Hola chicos, ¿cómo están todos? Soy Vero de Machanes, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero enseñar cómo es una municipalidad, delegación, o no sé cómo se les llame en el lugar donde ustedes vivan. En Japón es el City Hall, es la municipalidad, es donde se tramitan las actas o partidas de nacimiento, comprobantes de domicilio, donde vienes y dejas tus papeles para casarte, o también actas de defunciones, trámites del seguro médico, pasaporte, etc. En fin, el día de hoy vengo a tramitar simplemente un compromete de domicilio, pero quiero mostrarles un poquito cómo es por dentro y cómo se lleva a cabo el trámite. Bueno, no el trámite en específico, sino cómo se llevan a cabo los trámites, de qué manera se paga, etc. Vamos para allá. Otro un poquito, aquí es donde es la delegación, así es como está todo. Está dividido en varias secciones. Cada sección, pues ya sea para cada cosa, ¿verdad? Para actas de nacimiento, pasaporte, el seguro médico, etc. Y la cosa que es interesante, les quiero mostrar. Necesito pagar por eso, pero para pagar todo tiene máquina expendedora. Incluso para pagar el trámite, aquí está la máquina. O sea que ellos no reciben el dinero directamente. O sea que yo le voy a poner al dinero. ¿Listo? ¿Qué es lo que se llama? bueno aquí están los bolsitos la mitad se la quedan ellos y la mitad me la quedo yo y me han dado un número así que tengo que esperar a que me llamen por una pantallita y después entrego esto me dan el certificado y listo bueno ahora simplemente estoy esperando a que me llamen que les puedo decir como ven a mi alrededor está casi vacío aunque hoy es día pues es entre semana en realidad por ejemplo en mi país pues siempre está llenísimo el lugar hay que hacer filas y te mandan de un lado a otro es muy complejo pero aquí realmente es muy rápido está súper bien organizado y supongo que ya pronto me van a llamar realmente el trámite no tarda más de 10 minutos es súper rapidísimo pues el trámite en sí me ha tomado 5 minutos fueron 5 minutos es súper rapidísimo todo el mundo sabe lo que hace si tienes alguna pregunta siempre hay alguien en recepción primero llegas ellos te orientan y te envían a cada ventanilla que debe ser por ejemplo si yo no hablo bien japonés de todos modos ellos tienen formatos en inglés o también tienen a personas aquí que hablan en distintos idiomas por ejemplo en mi caso que hablo español también hay alguien que me pueda ayudar en español la verdad está genial está súper bien organizado y bueno simplemente les quería mostrar un poquito de la vida cotidiana de Japón nos vemos en el siguiente video dejen sus comentarios mil gracias gracias y Gracias por ver el video.